...de 40 a las 10 y 20 de la mañana, tenemos nada más y nada menos que conectado a Paco Manrique, lo conocemos, es candidato a diputado nacional, por unión por la patria y secretario adjunto de ESMATA. Paco, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, Paco, en principio, y por declaraciones que viniste dando en diversos medios y también en actos, estás viendo, y cómo estás viendo, te digo, el resurgimiento, de alguna manera, que se está dando en el peronismo y en la gente, y no sé si en las encuestas, sino lo que se vive en la calle, después de las medidas de masa que se vienen tomando, ¿estás viendo un resurgimiento? ¿Estás viendo una militancia más activa? ¿Cómo lo estás viendo vos? No, fundamentalmente, lo que estoy viendo es un nuevo espíritu en los compañeros, en las compañeras, un renovar la confianza, y eso da un impulso muy grande a la hora de salir a militar, de salir a asumir el compromiso con la ciudadanía, que tenemos que renovar y ayudado por las medidas también, que se tomaron, que fue un mensaje muy claro hacia la población, que no son títulos de campaña las cosas que nosotros estamos proponiendo, sino que la estamos tratando de hacer efectiva en la realidad. Creo que el mensaje más claro hacia la sociedad, lo político, no podemos dar. Obviamente, tenemos que explotar la métrica, explotar nuestro renacer como peronismo, y como doctrina que tenemos, y adoptar nuevamente esa personalidad que siempre tuvimos, obviamente reconociendo que hubo cosas que no pudimos hacer, que no supimos, y que, bueno, ahora, la etapa que viene nueva para la Argentina, que es una etapa de crecimiento en estos años de migrero, que vamos a ir por la verdadera redistribución de la riqueza, por la independencia económica, tenemos que discutir con el fondo de otra forma, plantear otras condiciones, bueno, todo lo que necesitamos hacer en la Argentina para poder volver a esa época donde había empleo, salud, educación, acceso a la vivienda, todo lo que hoy muchos argentinos carecen y que nosotros no nos resignamos antes de ser aquí. Hola. Hola, Paco. Buenos días, Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Qué significó la movilización de ayer? De cara, por un lado, lo que tiene que ver con el movimiento obrero y por el otro con la campaña, ¿no?, de Sergio Massa. No, ayer fue un día muy especial, un día histórico para nosotros, que cristalizó un pedido que venía de larga data, de un tema que nosotros siempre consideramos era injusto con los laburantes que pagáramos impuestos al trabajo y obviamente dar el respaldo político a nuestro candidato que interpreta las necesidades de los trabajadores y está dispuesto a poner las cosas en su lugar, no esperar a ser presidente para tomar las medidas, sino que las está tomando ahora para una forma de poquito también sacar esa sospecha, porque el impuesto a las ganancias fue una promesa incumplida por muchos y es una promesa con la que se ganaron elecciones. Bueno, nosotros lo hacemos antes para que la gente entienda que hablamos en serio, como dije antes. Entonces, los laburantes más que agradecidos, también entusiasmados por esta nueva etapa y creo que eso va a renovar nuevamente la fuerza militante que necesitamos para la selección. ¿Cómo te sentís cuando ves el apoyo de sindicalistas a Milley? Bueno, se sabe el caso de Barrio Nuevo, que no quiere figurar en la foto, pero le arma actos. ¿Cómo te sentís cuando ves que pasa eso? Bueno, como me siento, creo que ya lo expresé en muchos lados, pero es más tranquilo. Obviamente siento vergüenza y esto es bueno. Como digo, ahora más tranquilo, cada uno es artífice de su propio destino y los trabajadores de Barrio Nuevo creen que esa es la opción para ello y lo avalan. Bueno, no tengo nada que decir. Y si es una decisión tomada por fuera de la voluntad de esos trabajadores, y bueno, esos trabajadores sabrán cómo se lo saben. Lo importante es que viene claro para el futuro quién está pagando en la vereda que debemos estar y quiénes no. Porque si no, siempre nos reciclamos y hay personas que perduran en la política como si fueran importantes y la verdad es que lo único que busca son réditos personales, no colectivos. Pero bueno, vuelvo a decir, será un tema que deberán resolver los trabajadores gastronómicos con sus representados. ¿Cómo ves ahora la campaña hasta las elecciones? Porque el tema de tomar medidas, digamos, ya no se puede, no se puede hacer inauguraciones, o sea que ahora tendría que ir por otro lado la campaña. ¿Vos cómo la ves? No, la campaña debe seguir, pero yo a la forma que la encaramos después de las PASO, hombre a hombre, compañera a compañera, en mi caso, yo recorro muchas unidades básicas, haciendo rondelles con 40, 50 compañeros y compañeras, armar un debate, escuchar a la gente, saber qué piensas, qué frustraciones tienen, qué ilusiones tienen, qué espera de nosotros si ganamos, y sobre todo a las cosas, sin hablar mucho con aquellas personas que decidieron no votar en las PASO y hacerles entender que el momento histórico que está viviendo la Argentina lo tiene a ellos como protagonistas, siempre lo digo en todos lados. Hoy el protagonista no somos los candidatos, es el pueblo. El pueblo debe ir a participar masivamente, a definir su futuro y no realmente ser el protagonista, no solo votando, sino custodiando. Durante cuatro años que ese voto que puso y le dio la victoria, se trasladó la realidad efectiva en los actos del gobierno que nos toca hacer, no vamos a tener excusa. Yo creo que a la gente hay que decirle la verdad en todos los aspectos, por más cruda que sea, por más dolorosa que sea, bueno, es importante que la gente sepa dónde estamos parados y que nosotros seamos con esto, y decir cuáles son las posibilidades que tenemos, cuáles no, y qué dificultades vamos a tener que atravesar y los tiempos que vamos a necesitar. Mañana se viene un debate presidencial y, bueno, genera mucha expectativa, algunos dicen que no sirve para demasiado, vos, ¿cuáles son tus expectativas de cara a ese debate presidencial? Y yo creo que para mí es un evento importante, hoy, no comparto lo que dicen que no sirve demasiado, creo que no sirve demasiado para el que no está interesado en el futuro del país, creo que va a ser una exposición de ideas o de no, nosotros tenemos ideas claras, las podemos explicar, nuestro candidato es un hombre que conoce la acción del gobierno, sabe cómo funciona la votanera y lo puede explicar claramente. Otros candidatos, algunos no tuvieron, no tienen historia, mi ley no tiene historia donde respaldar su accional, muchas de las cosas que propone no las pude explicar, Ulrich tiene una historia reciente negativa, no tiene idea tampoco de cómo hacer las cosas, más allá que eliminar una ideología política, y que creo que es una buena oportunidad para que la ciudadanía vea la calidad de candidatos que tiene cada espacio y las ideas que propone, si son realizables o no, y entiendo que eso va a ser la diferencia también, así que bueno, el debate espero lo mejor, espero que la gente se involucre, lo vea, y que también le ayude a sacar mejores conclusiones Paco Manrique, Paco Manrique, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde, bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana, gracias por ver el video,